Damos inicio equipo San Mateo contra las remontas y los finales, a ver quién se va por el primer lugar, a ver quién pasa. Balón para San Mateo. Consigue la primera falta, Antonio. Su primera falta de José Ángel. Consistencia, sus primeros puntos. Para Víctor. Eduardo. Sus primeros puntos para Eduardo, llevando el equipo al frente. Rafael emparejando el juego. Salve Rafael con todo. Rafael con José Ángel. Tapón por parte de Alfredo. Salve Pedro. Pedro va con todo al aro. No consigue nada Pedro. Revolte para Marcos. Sale Marcos. Marcos con Adolfo. Nuevamente Marcos. Marcos protege la bola y consigue la falta por parte de Pedro. Primera falta del capitán, Pedro. Número cero. No consigue nada Marcos. Salve Pedro. Salve Pedro. Antonio. Antonio va a la canasta. No consigue nada. El mismo rebotea. No consigue nada. Eduardo en su primer intento. Vamos por el segundo. No consigue nada. Alfredo. Eduardo, perdón. Gracias. Amén. Adiós. Con parukas. No consigue nada. Amén. Osachederas. Primero punto para Víctor, número 6, Diamantes, llevando al equipo 3 a 2. Balón para Diamantes, hay una falta por ahí sin querer, para José, rodillo número 8, sale Antonio, Antonio va con Alex, ahí está tratando Laro con todo, consigue la falta, falta de Rafa, número 11, y va la línea Alex, primer tiro, no consigue nada Alex, equipo de amantes tiene faltas acumuladas, segundo intento, consigue nada, el mismo recupera, Alex va con todo, Alex, Alex dos puntos, sale José Ángel, José Ángel con barco, nuevamente José Ángel, José Ángel va con todo Laro, Alex se recupera, Alex dos puntos, ah que pinta de Rafa, Rafa para José Ángel, Víctor con la bola, controla Víctor, Víctor, Víctor entra controlo, Víctor, Víctor, vaya Víctor, Jesús, que rebota de Jesús, sale Antonio con la bola, Antonio organiza, dos exploradores, Antonio va con todo, Antonio con el traspié, ah, vale Antonio, supera, Alfredo consigue la falta, falta de Alex, número 12, con un par de Mánchez, sale José Ángel, José Ángel, José Ángel, con Adolfo, Adolfo se va con el pase, Antonio con todo, dos puntos para Antonio, llevando su equipo al frente, 8 a 5, sale Rafael con Adolfo, Adolfo nuevamente, Adolfo, dos puntos para Adolfo, sale Adolfo, sale Antonio, equipo San Mateo, el capitán de San Mateo entra con todo, asistencia para Eduardo, Eduardo, que asistencia de Pedro, dos puntos para Eduardo, llevando su equipo al frente, 10 a 7, Víctor controla, Víctor de larga distancia, Víctor, el capitán de San Mateo, emparejando este bancador, 10 a 10, sale Alex, equipo San Mateo, Alex para Antonio, nuevamente Antonio, nuevamente Antonio, Antonio Alex, nuevamente Antonio, Pedro con todo, Pedro con todo, que rebote de Víctor, que rebote de Víctor, sale Víctor, que rebote de Víctor, sale Víctor, sale Víctor, Víctor con todo, controla Víctor, espera sus jugadores, Víctor para Adolfo, nuevamente Víctor, nuevamente Adolfo, Adolfo con todo, Víctor para Adolfo, llevando su equipo al frente, 12 a 10, que juego señores, que juego eh, sale Alex, controla el balón, Alex con todo, se mantelina por ahí, hay un tiempo muerto, regresamos a la línea con Alex, dos intentos, por faltas acumuladas, no consigue nada, primer intento, vamos por el segundo, ah, por parte de Alex, recupera, diamantes, salimos con Víctor votando, José Ángel, José Ángel, moviendo la bola, José Ángel, viene con todo, José Ángel, José Ángel, Adolfo, Víctor, nada, que rebota, por parte del marco, échale, échale, Adolfo, bueno, para San Mateo, sale Alex votando, sale Alex votando, aquí pasa Mateo, Alex viendo por donde, Alex con todo al aro, consigue dos puntos, para emparejar el marcador, sale Víctor votando, Víctor con todo, viene Víctor, para Marcos, José Ángel, José Ángel, viene con el balón, José Ángel, viene Adolfo, para Víctor, Víctor entra con todo, no consigue nada, sale Antonio con todo, Antonio, dos puntos para Antonio, sale Marcos votando, viene Marcos, Adolfo, al frente de Amantes, 14 contra 12, viene Víctor, asistencia de Víctor, peleando el rebote, sale Pedro, viene Pedro, pase malo de Pedro, viene Marcos, Marcos con Adolfo, Adolfo de larga distancia, no consigue nada Adolfo, pero el balón es para de Amantes, Ángel, vale Álex, valla Rafa, Rafa, pierde la bola, Alex a la canasta, Juan sigue los puntos pide tiempo equipo San Mateo tiempo muerto por equipo San Mateo Víctor Víctor de larga distancia Víctor por parte de San Mateo marcador 15 16 arriba aquí por San Mateo regresamos con 10 segundos señores, al concluir este tiempo muerto balón para San Mateo recuperamos con 10 segundos de juego recuperamos con 10 segundos equipo San Mateo viene Alex con todo Alex votando tiro de larga distancia no, Juan sigue nada se acabó el primer medio marcador 15 16 16 16